Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir con nosotros. Tenemos nuestra primera entrevista del día, se encuentra con nosotros el doctor Santiago Hassim, quien es el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, CENASA. Doctor, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Qué bueno que está por aquí, a propósito de que el presidente Avenader ha dicho que uno de los principales puntos de estos primeros 100 días es precisamente el otorgamiento del Seguro de Salud a un buen número de dominicanos, y eso es parte de lo que queremos que usted nos cuente. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, Percio, Laura, Caminero, por tenerme una vez más aquí en Matinal. Y sí, el presidente de la República, pues uno de sus primeros decretos informales, como digo yo, fue el mismo día de la toma de posesión cuando nos indica que tenemos que afiliar dos millones de nuevos dominicanos a CENASA, y esto pues no es solamente un logro del señor presidente, es un logro histórico de la República Dominicana, poder universalizar el seguro médico, poderle dar la dignidad a los dominicanos de que ellos puedan tener la seguridad de que van a ser atendidos con respeto, que van a ser atendidos con dignidad cuando lleguen a los hospitales, y no solamente eso, sino que van a poder llegar a sus casas o salir de sus casas y dejar tranquila a su familia de que cualquier cosa que pase van a estar protegidas. ¿Cuántos se han incorporado a partir de la iniciativa? Nosotros tenemos más de 1.700.000 personas de los 2 millones que tenemos que afiliar, porque hemos hecho una labor titánica donde estamos trabajando 15, 17 horas al día. Doctor, esas son personas que no tienen empleo. Esas son personas... O que tienen un empleo formal. Déjame explicarte el proceso, Percio. Exacto. Nosotros estamos haciendo todos los días operativos de afiliación a nivel nacional, donde enviamos a cada región del país, pues las camionetas de nosotros con nuestro equipo, hacemos un multiuso, en una iglesia, en una escuela donde podamos conseguir, pues las inscripciones. Imaginémonos que venimos mañana viernes, nosotros vamos a estar en Higüey, y venimos de Higüey con 5.000 inscritos. Esos 5.000 inscritos nosotros tenemos que mandárselos en una base de datos a la TSS. La TSS nos depura y nos dice a nosotros quién está recibiendo un salario y quién no. El que esté recibiendo el salario, pues lógicamente se echa hacia un lado porque ya debe de tener un seguro, debe de estar registrado por la TSS. La otra parte se discute con la CISERRIL y con el CIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, y es el CIUBEN que nos etiqueta y nos califica a nosotros la posibilidad de que entre o no. Porque déjame explicarte una cosa. No es lo mismo un desempleado que tenga a su pareja ganando 80, 100 mil pesos, a un desempleado madre soltera con tres hijos que no tenga de dónde entrar dinero. Entonces, todo eso es lo que el CIUBEN hace. El CIUBEN evalúa en qué barrio vives, qué tipo de casa tienes, qué ingresos tienes, si tu pareja tiene o no tiene ingreso, si tus hijos tienen o no tienen ingreso, para poderle dar el seguro a esas personas. En el caso de esos ciudadanos que tienen tu carnet que le entrega el SENASA, ¿a qué tiene derecho? O sea, yo tengo un seguro, ¿verdad?, que es, yo puedo ir a cualquier clínica, me atiende, muchos de estos seguros también usted puede ir a la farmacia y comprar medicina. Pero este carnet que se le entrega a esos ciudadanos que ustedes ya han evaluado, se le entrega, ¿a qué tienen derecho? Nosotros tenemos el asegurado subsidiado, que es el que estamos haciendo ahora con los dos millones de afiliados. Este ciudadano tiene derecho a ir a cualquier clínica que trabaje con el subsidiado, clínica privada, que trabaje con el subsidiado. Eso es importantísimo porque los pacientes entienden, cuando yo digo esto, que es a cualquier clínica que pueden ir, a cualquier clínica que trabaje con el subsidiado o a cualquier hospital, a cualquier hospital descentralizado o a cualquier ONG o UNAPS que trabaje con el subsidiado. ¿Y cuántas clínicas están trabajando? Muchas, muchas. El número no te lo puedo dar. Pero muchas porque recuérdate que las clínicas de los pueblos son clínicas con menor costo de administrativo y pueden aceptar las tarifas que nosotros damos como subsidiado. Doctor, pero el seguro, y siguiendo el cuestionamiento que hace Caminero, es como una especie de seguro básico, digamos. Correcto, no. El seguro básico, ¿verdad? Seguro básico en teoría. Sí, sí. Es el único seguro, ese subsidiado que yo le estoy dando o que el gobierno le está dando a los afiliados. Tiene una cobertura de un millón de pesos. Sí, digo yo que es el seguro básico que recibe todo el que está en el sistema. Todo el que está en el sistema es subsidiado. Subsidiado, correcto. Porque es distinto del contributivo. No, claro, pero porque aquí el subsidiado lo paga el Estado. El Estado, correcto. O sea, la pregunta es, y justamente hago por esto, ese millón 700 mil ciudadanos que ya usted ha incorporado o los dos millones que es la mitad, ¿qué significa desde el punto de vista presupuestal para el gobierno, para el Estado dominicano? Bueno, nosotros en la institución recibimos 237 pesos dominicanos por cada afiliado. 237. 237. Eso habría que multiplicarlo por los dos millones y eso es lo que mensualmente nosotros recibimos por cada paciente, por cada afiliado. Que a su vez pagan a los... A los hospitales, a los clínicos, exactamente. Esto le garantiza a ese afiliado todos los años un millón de pesos de gastos. ¿Cuál es, cuál nivel, qué cantidad de hospitales públicos están habilitados para facturar? Porque creo que el sistema tenía o tiene una dificultad para cobrar los servicios que presta porque no están habilitados, no pueden facturar. Nosotros tenemos en las redes hospitalarias, creo que son 158 hospitales a nivel nacional, y de esos 158 hospitales casi la mayoría trabajan con un cenaza. Y aquel que no trabaja, la ventaja de esto es que si van a un hospital que no trabaja actualmente por problemas administrativos con nosotros, ellos solamente tienen que reportarnos que van a tener una cirugía, imaginémonos, una fractura de fémur, que esto tiene un costo de aproximadamente 150 mil pesos, y nosotros entonces le reembolsamos, claro que sí, le pagamos sus materiales. ¿Por qué no habilitar esas unidades hospitalarias? Porque al final el gobierno estaría dejando de recibir ingresos con lo que puede mejorar el sistema. Recuérdate una cosa, nosotros recibimos el gobierno con una idea de los que no habían dicho. Lógicamente por un problema de irresponsabilidad de las antiguas administraciones, no nos dijeron la realidad a los dominicanos, no al gobierno de Luis Abinader, a los dominicanos. A nosotros nos informaron que los hospitales habían sido remodelados todos, pero no nos dijeron a nosotros que la administración pasada tomó 53 hospitales grandes, regionales, los cerró para remodelar y todavía hoy en día el Cabral Ibai, el hospital Antonio Musa de San Pedro Macorí, el hospital de San Francisco Macorí, el hospital de San Juan, el hospital de Asua, están en las mismas condiciones que cuando los cerraron. Entonces esto a nosotros no nos lo habían informado. Nosotros tenemos ahora, junto con el Gabinete de Salud y el doctor Mario Lama, una revisión total de todos los hospitales para readecuarlos y ponerle los suficientes instrumentos para que puedan integrarse al sistema de la red. Porque la idea que tiene el señor presidente es que todo el mundo tenga derecho de ir a un hospital y sea atendido con dignidad. Doctor, pero el presidente visitó el Musa. ¿Están haciendo algo ya ahí en ese hospital? Ya el presidente autorizó, están evaluando el hospital, porque el hospital Musa había sido intervenido tres veces, sin aún tener la finalización de la obra. Y es un hospital de referencia, ¿verdad? Ese es el hospital regional este. O sea, es el hospital más grande del este. Pero tiene más de cinco años con el departamento de odontología cerrado, la mitad de los quirófanos cerrados, 40% de las camas aisladas. Y ahora, con el problema COVID, tiene otro porcentaje de camas fueras. O sea, estamos hablando que el hospital de referencia del este, de las cinco provincias del este, pues no tiene la capacidad de poder atender ni siquiera las personas del barrio donde está el hospital Musa. Pero doctor, se supone que el gobierno pasado hizo inversiones multimillonarias en la remodelación de estos hospitales. Entonces, si esa es la situación que ustedes han encontrado, tenemos un problema serio, porque no es solamente que no están prestando servicio, lo cual de por sí es alarmante y muy preocupante. Pero entonces, ¿qué pasó con esas inversiones? ¿Qué pasó con el supuesto desarrollo de esas obras, personas que por tanto tiempo no solamente dijeron que estaban en ejecución, sino que se llegó a anunciar muchísimas veces que eso estaba casi listo? Bueno, mira, nosotros tenemos, ya eso no nos compete a nosotros como administrador del Seguro Nacional de Salud, ni como miembro del Gabinete de Salud, el cual dirige la señora vicepresidenta Raquel Peña. Pero sí tenemos a Carlos Bonilla, que está dirigiendo el INVI, que se va a convertir en ministerio y tiene a cargo la readecuación de los hospitales y la evaluación de lo que se va a hacer a nivel nacional con esos hospitales. Yo entiendo que en un futuro, Carlos Bonilla podría dar una información sobre esto, pero actualmente no me compete, no tengo esos números para decirte. Yo sí te puedo decir, claro, que si yo te llevo al hospital Musa ahora mismo, tú no te dejas dar una aspirina, porque da pena. Si te llevo al Cabral Ibaez, tú sales antes de entrar al hospital. Del parqueo te retiras. O sea, da pena y vergüenza que cerraran el hospital Cabral Ibaez durante 7, 8 años y aún esté, que ni siquiera se puede atenderle a los pacientes. Incluso en un momento se dijo que el Cabral Ibaez tenía como ciertos riesgos de la estructura del edificio. Bueno, Percio, pero yo no soy ingeniero, pero entiendo que cualquier evaluación de un experto en la materia en varios meses debe de darte ese resultado y decir, miren, señores, es que esto no da, ¿eh? Vamos a construir un hospital nuevo porque esto no da, tumbamos esto y hacemos un maternal o hacemos una iglesia o hacemos un centro de diversión en esta área porque esto no da más. Pero tú no puedes cerrar. El hospital regional del Cibao, cerrado para remodelación y hoy en día todavía nosotros no podemos atenderle a nadie. Parece que el interés era más que arreglar lo que están, hacer inversiones con otros hospitales para beneficios de algunos funcionarios, supongo. Ahí tendríamos que averiguar. Es que esto que usted escribe tiene matices de que hay responsabilidad penal en el tema. ¿Cree usted que es necesario, tomando en cuenta este panorama, que desde el Senasa o desde el sistema de salud se apodere a la Procuraduría o se le entreguen a la Procuraduría los estados de situación de estos hospitales para que eso sea investigado? Mira, Laura, la parte penal de la justicia tiene una velocidad que es inalterable o no debe alterarse. Me explico. Para tú formular un expediente e instrumentarlo tiene una velocidad que los abogados y los fiscales saben cuál es la velocidad que debe de ir. Porque si tú alteras esa velocidad para dar pan y circo a un pueblo que eso es lo que está esperando, lo que vas a conseguir es que el culpable salga libre. Permite que la justicia, que por primera vez en muchos años se ha conseguido una justicia independiente, haga su trabajo a la velocidad que la parte penal necesita llevarlo. Cada expediente se está instrumentando, cada cosa se está haciendo. el que tenga una denuncia que la lleve, que se va a trabajar, porque el gobierno de la República ni ningún funcionario debemos de meternos con la justicia porque por primera vez, vuelvo y repito, es independiente. En estos días hizo alguien una proyección del ritmo de cómo iba cada sector a nivel planetario. Decía, la tecnología va a tanto, la economía a tanto, pero el sistema de audiencia creo que llegaba a un 5%. Era muy lento. Pero tiene que entender, Percio, que lo que estamos queriendo es... Es construir un ilícito que tenga peso suficiente. Pero mire, con los 2 millones, con las 2 millones de personas que está el gobierno en proceso de incorporación, ¿qué porcentaje de la población se completaría en la universalidad del seguro? ¿Todos los dominicanos quedan cubiertos estos 2 millones? No, nosotros entendemos que a partir de enero, porque nosotros en diciembre tenemos planeado ya entregar el carnet 2 millón al afiliado que le toque, a partir de enero ya, pues un 93, 94% del dominicano debe tener un seguro, sea de Senasa o de cualquier otro prestador. ¿Por qué no la totalidad? Porque todavía en nuestro país existe un porcentaje que ronda entre un 5%, 6% de personas que no tienen sus documentos al día. Entonces, nadie que no tenga su documento al día puede sacar un seguro médico, porque puede venir un migrante extranjero, sacar su seguro y disfrutar de algo que le correspondería a los dominicanos. Inclusive ayer, tuve una reunión con la encargada de los privados de libertad, menores, tiene un nombre. Menores en conflicto con la ley. ¿Perdón? ¿Los menores en conflicto con la ley? Correcto, algo así es. Y ella es la encargada de esto. Y nos pedía que le facilitáramos el seguro a esta persona por si acaso un menor de esos tenía un problema de apendicitis, algún problema. Y nosotros lo único que le exigimos es su acta de nacimiento y los papeles de los padres. Y ella me dice que hay más de un 30% de esos menores que no conocen a sus padres y no tienen papeles. Ahora, usted plantea un tema interesante que me obliga a hacerle esta pregunta. Usted, aparte de director de Senasa, es médico. Claro que sí. Y los médicos tienen unos compromisos protocolares en el ejercicio que dice lo primero es atender al paciente. Así mismo es. la situación que llega. El tema, por ejemplo, haitiano ha estado aquí muy pendiente porque se ha dicho que incluso aquí no solo vienen a parir, no solo paren las que viven, sino que también cruzan muchas mujeres a parir, de manera que no tienen ninguna documentación y la atendemos en los hospitales. No es preferible tener a esas personas inventariadas de alguna manera, identificadas de alguna manera, aún con su estatus de irregularidad porque las personas existen, están interactuando e incluso paren. Que no tenerlas, es decir, porque cuando dicen y dicen en los campos cuando los animales están orejanos y el cime no tiene nada que ver con desconsideración de la persona, tú no sabes que existen. Entonces, es preferible tener una comunidad identificada con un seguro y ya el estatus, eso le tocaría a migración resolverlo. Bueno, el problema es que nosotros no podemos darle un seguro a un inmigrante extranjero porque nos recargaría los costos. Ahora, nosotros a través de Enrique García que es el director de migración sabemos que él está tratando de organizar la parte de la migración y de disminuir porque decir, evitar 100% que el inmigrante haitiano entre al país sería una falacia, pero si Enrique está haciendo un trabajo sobrehumano para disminuir la inmigración ilegal del haitiano, que todo el mundo tenga que registrarse. Ahora, ¿qué pudiese hacer Senasa desde el punto de vista de salud? Porque a Senasa, déjame explicarte algo, a nosotros no nos afecta directamente las parturientas ilegales, eso le afecta a Mario Lama y al Sistema Nacional de Salud. Pero, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros tuvimos inclusive una reunión con el nuevo embajador dominicano radicado en Haití que es Faruk y nosotros podríamos dentro del visado como se va a apretar un poquito para que la migración ilegal disminuya, van a tener que sacar más visados, dentro del visado que esas personas tengan que sacar o pagar un seguro para poder durante su estancia aquí. ¿Y cómo poder controlar esto? Muy sencillo, si usted va a comprar una visa por tres meses, usted paga tres meses de seguro. Si usted va a ese hospital después de esos tres meses ya el seguro no le va a cubrir. Pero eso es solamente teoría, lo que yo le estoy diciendo, que estamos tratando de ver, hay que buscar el mecanismo, la ley, todo lo que se pueda hacer. Todo porque el flujo importante de inmigrantes realmente vienen sin visa. Claro que sí. Pero ahí para eso tenemos ya a Enrique que está dejando el alma tratando de regularizar esto. Eso tendría que comprar el seguro a alguien que lo ayude. En el caso del seguro contributivo, ¿cómo está en el caso de Senasa? ¿Cómo están aplicando, cómo se están buscando que nuevos ciudadanos se integren? Mira, el seguro contributivo de Senasa tiene igual o mejor cobertura que cualquier otro de los seguros privados. Nosotros ahora estamos reestructurando los beneficios que este seguro le va a dar al ciudadano porque entendemos que Senasa no es solamente el seguro del pueblo. Senasa es el seguro de los dominicanos. Y para nosotros poder ir a cualquier empresa verbigracia, ir a Leche Rica, por ejemplo, y yo sentarme con Pedro Brache y con sus administrativos y decirle, mira, yo quiero que tú me pases esta póliza a Senasa, él va a decir, sí, pero mi gerente, ¿qué tú me le estás dando a mi gerente y a mi staff alto y yo poderle decir, yo te voy a dar esto, 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 para poder conseguir esto para acá? Ahora, desde el punto de vista, visto desde Senasa e incluso por su experiencia del ejercicio médico, ¿cuál es la reforma que tenemos que hacerle a la ley de seguridad social? porque eso se ha estado planteando, se ha estado abordando el tema incluso de los mismos subsidiados, de las personas que no tienen un empleo formal, no tienen un padrón, pero sí generan un ingreso y sin embargo, el seguro no le tiene un espacio para... Lo que pasa con esas personas que son los trabajadores informales, que son casi un 60% de la población laboral dominicana, los trabajadores informales, hay un problema, ¿cuál es? Nadie sabe exactamente lo que gana, me explico, yo puedo ir hoy a la red y ver lo que Laura gana, sin ningún problema, Laura está ganando en matinal, promedio ustedes ganan como un millón de pesos aquí, ¿verdad? ¡Oh, claro! Es poca. Es poca. Ah, ok, bueno. No, doctores, eso se da en el gobierno, no en los medios. No, en el gobierno ya no se gana eso, en el gobierno Luis apretó mucho. Entonces, este trabajador informal que nosotros tenemos en la calle, hay muchos de ellos que ganan más que nosotros cuatro juntos, pero entonces quieren ir a tomar un seguro que quieren pagarlo como por centavitos. Entonces, esas son las personas que deberían pagar un buen seguro. Entonces, eso se está evaluando para ver cómo nosotros podemos registrar este trabajador informal dentro de un seguro o buscarle algún tipo de proyecto para que ellos cojan un seguro en específico. ¿No se supone que el régimen subsidiado contributivo está diseñado precisamente para esos trabajadores informales? Sí, pero esto es lo que estamos reformando porque estos trabajadores informales en su mayoría no califican para el subsidiado. En su mayoría no califican. ¿Por qué? Porque cualquier trabajador informal en la calle gana más dinero que un empleado público o un empleado privado. entonces nosotros tenemos que reformar esto para reajustar estas tarifas. Pero el subsidiado contributivo que se supone no que tome en cuenta el ingreso del trabajador informal sino que sencillamente se estructure un plan determinado y que el que lo quiera cubrir lo cubre. Pero ahí, Laura, esa persona se está burlando del sistema porque coge un subsidiado contributivo paga 500 pesos y tiene los mismos derechos que tú que está pagando 2 mil pesos. Y le está pagando Senasa. No son empleados. Pero están, te estoy diciendo que tenemos que buscar la forma como... O sea, que habría que modificar la ley. No solamente la ley, hay que buscar la forma como hacer que estas personas ingresen al sistema laboral, ingresen al sistema de poder pagar algo de impuesto, de poder identificar sus reales ingresos. Eso es lo que se está queriendo hacer a través de la dirección de impuestos. Cuando en este proceso de incorporación de estas 2 millones de personas incorporamos las familias, por ejemplo, el papá, suponga, yo me incorporé dentro de este sistema, ¿ese seguro me arrastra a los hijos, me arrastra a la familia? Sí, claro. ¿Por qué? Si tú me demuestras a través de un acta de nacimiento que es tu hijo, claro que sí. Inclusive, hay padres que han fallecido que los hijos menores tienen un tutor y tiene que demostrarme que él es el tutor de ese menor y se le cubre perfectamente. Anteriormente los médicos tenían alguna aprehensión de recibir el seguro Senasa, el contributivo, ¿cómo ha estado esa relación con Senasa y los médicos? Mira, a propósito de eso que dice Caminero y dice el presidente de la AMD que va a haber peleas y siguen cancelaciones, están cancelando médicos. Lo único que se ha no cancelado, se ha desvinculado, es a todos los médicos que tenían cargos administrativos. O sea, tenemos que entender que si tú eras director de un hospital, cambia el gobierno, el director del hospital se retira. Ahora, si ese médico, si ese director era médico y tenía un cargo en un hospital, que vaya a ejercer su cargo en el hospital en el cual estaba disfrutando de una licencia. Como médico. Y cumpliendo con su horario, ¿verdad? Correctamente. Ellos lo cumplen, dicen ellos. Entonces, la parte administrativa es la que tú estás perdiendo. Entonces, no hay forma como un gobierno entrar y no cambiarte un financiero, un administrativo, un director general de un hospital, un director médico de un hospital. Lógicamente, todos estos médicos en su mayoría tienen un trabajo a nivel hospitalario. El que es ginecólogo en una maternidad, el que es ortopeda en un traumatológico. Entonces, él tiene que ingresar a su trabajo. Pero no se puede entender que se va a quedar eterno como director de un hospital. Eso es lo que está pasando, básicamente. Ojalá que sea tan bueno que haya que dejarlo. Parece que es muy bueno, ¿no entiendes? Lo que pasa es que de la forma que nosotros venimos haciendo el trabajo, Mario tiene una papa caliente que tiene que reorganizar algo que no tiene ni siquiera el inicio ni el final. se lo han entregado, organiza un bollo de hilo que le han dado. ¿En cuanto a los médicos las preguntas? Los médicos actualmente, cuando Senasa empezó, nadie quería Senasa porque le tenían miedo a que era un seguro gubernamental y que no le iban a pagar y que no le iban a dar la tarifa necesaria. Hoy en día, con la cantidad que tiene Senasa de afiliados, que tiene más de 6 millones de afiliados, pues ya es atractivo para los médicos porque somos la institución que más rápido paga de todas las ARS. Estamos pagando con 21 días y estamos tratando de llevarlo a pagar con 15 días. O sea, eso quiere decir que si los médicos depositan sus reclamaciones, a los 21 días tienen su dinero, igual que las clínicas. Y eso, ninguna otra ARS lo hace, lo hacen a los 30 días, a los 35 días. ¿No hay deuda? ¿Nosotros? No, no ninguna. O sea, absolutamente, después que nosotros estamos administrando esto, estamos pagando regularmente los 21 días. Está la deuda que está en movimiento. Exactamente. O sea, nosotros tenemos un flujo de 21 días para pagar y mis intenciones es llevarlo a los 15 días. Porque yo entiendo que si yo tengo el dinero que el gobierno de la República me entrega todos los días primero y que los afiliados ya, cuando usted tiene un seguro privado que ya al día 30 te descuentan, por ejemplo, ya ese dinero yo lo tengo en mi cuenta. Yo no tengo que rejugar con ese dinero. Mi forma es gerentear ese dinero. Y la forma de gerentearlo es tener satisfecho a todo aquello. Ahí no hay razón de retraso porque el seguro se paga por adelantado. La única razón de retraso que podríamos tener es un día que nos falle el sistema, un mes que nos falle el sistema, como nos falló hace un mes, un mes y algo, y nosotros le enviamos un mensaje a todos nuestros suplidores diciéndole tenemos tal problema, nos vamos a trazar unos tres días. Terminamos unos dos días, pero es como dice Percio, no hay razón para yo atrasarme. O sea, que Senasa no coloca el dinero para ganarle en lo que le pagan los médicos. El dinero ajeno no. El dinero ajeno no me pertenece, eso es igualito que robar. ¿Y las demás? No te sé decir mi amor porque yo trabajo en Senasa. Yo estoy en Senasa. Vamos a despedir al doctor Santiago Jacín, director ejecutivo del Servicio del Seguro Nacional de Salud Senasa. Gracias doctor por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme presente. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos. No se vayan.